Estamos aquí manifestándonos en contra de las injusticias, en contra del dolor, en contra del asesinato de nuestra compañera y hermana Maricruz Zaragoza Zamora. El pueblo de Misabigana y de Genagati comimos nuestras fuerzas, nuestras esperanzas para pedir al Estado mexicano que esclarezca ese hecho. Nosotros exigimos justicia, exigimos libertad para las mujeres indígenas, paz para nuestro pueblo. No podemos seguir callados ante esa injusticia. ¿Qué queremos como pueblo? ¡Justicia! ¿Qué queremos como pueblo? ¡Justicia! Hoy vamos a caminar, a hacer el recorrido desde el punto donde nuestra compañera fue hallada. Estamos queridos, estamos cansados de tantas injusticias, pero...